¿Qué pedo, cholombianos? ¿Cómo están? Hoy les voy a mostrar los vasos del Hombre, Hormiga y Avispa. Ay, papaya, Celaya, los acabé de comprar hace como 10 segundos. Bueno, no sé qué eran. Hace como 20 minutos, más o menos. Pueden ver que este ya está aquí a la mitad. Ahí se ve como lo frío, lo chingón, lo mamalón de comprar un vaso acá en el cine. Esto es lo chido. Vayan y síganme en Instagram. Ahí publico luego, luego lo que compro, las historias. Pertecen el pendiente, chequen todo ese desmadre. Empezamos con estos vasos. Muchos me preguntan por qué no compré la figurita de Avispa. Tranquilos, falta una semana para que se estrenen la película. Y pues quiero ir a ver la película con los vasos, ¿no? Bueno, espero que todavía haya. Así que aquí tenemos la figurita del Hombre, Hormiga. Hace como saltando. ¿De qué pedo, perros? Ya llegué. Y aquí parado como de qué chingado está pasando. El vaso del Hombre, Hormiga. Ahí está. Ahí podemos ver qué dice Ant-Man and the Wasp. El Hombre, Hormiga y Avispa. Está en inglés y en español. Marvel Studios. Aquí vemos al Hombre, Hormiga, acá mamalón. Acá no dice nada de Disney. Solo está acá, 2018 Marvel. Está el Hombre, Hormiga, acá chingón, mamalón. Se me afigura mucho el de la primera película. Que está acá, chingón, mamalón. Solo que este me gustó porque tiene el efecto de que se está haciendo chiquito. No sé si quieran que los compare en otro video. Para que estén pendientes de 200 likes en un día. Y voy a comparar esos vasos para que vayan a dejar su like. Y pues solo es eso, ¿no? Es un vaso como tridimensional, por así decirlo. Se me hace chingón. Se paran al fondo del personaje. Es rojo. No sé por qué me dieron tapadera negra. Y aquí tapadera roja. Si el vaso también es rojo. Aquí con el del villano o la villana en este caso. Aquí dice lo mismo, Marvel Studios, Ant-Man and the Wasp, el Hombre, Hormiga y Avispa. El logo de Marvel tiene como la tipografía del Hombre, Hormiga. Está igual, aquí abajo dice 2018 Marvel. Y vemos igual el fondo separado del personaje que se me hace chingón. Acá los ojillos como en 3D. No sé, a mí me encantaron. Se me hicieron muy, muy chingones, la verdad. Y las figuritas, pues sí aguantan, la verdad. O sea, no salgo como de lo que diga. ¿Qué pedo, pinches figuritas mamalonas? Están las figuritas, ¿no? Es como las que les había mostrado en videos anteriores. Para que vayan a ver los videos sobre los rumores que saco. Algunos son ciertos. Bueno, todos son ciertos, pero algunos los venden aquí en México. Están las nalguillas del Hombre, Hormiga. Ve nada más. Ay, papá, ya se la haya. Qué nalgas en esa cola así me forman. Qué chingados. Está el Hombre, Hormiga, mamalón. Está chingona en las figuritas. La verdad, nada más arrepiento de haber comprado este pedo. Está la otra figurita. Así como de qué chingados, ¿dónde estoy, güey? Y obviamente me falta la chida, la de Avispa. Para tener los 4 vasos y las 3 figuritas. Obviamente se va a repetir una. Tal vez regale la cuarta figurita. Eso depende de ustedes. Del apoyo que demuestran en los videos. Todo ser es madre. Así que pues, creo que eso ha sido todo por este video. Ya saben, dejen su like. Compartan, suscríbanse aquí abajo. Les dejo nuestras redes sociales. Ya saben, síganme en Instagram. Se ponen mamalón todo ahí para que sean pendientes. Mañana voy a subir un video donde les enseño cómo voy a comprar estos vasos. Van a volver los vlogs mamalones. Solo necesito que ustedes digan algunas ideas. O, no sé, algún consejo. Para que sean vlogs de 10 minutos o más. Que estén largos. Comenten todo es as madre lo que quieran. Nos veremos hasta la próxima, morros. Chao.